Dale sabor, bebé Uepa, chiquitiquipa Carmen, se me perdió la cadenita Con el griso de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti, a Nazareno, a ti, a Nazareno Carmen, a ti, a Nazareno ¡Adelé, tía Cache! ¡En tu fiesta, Brasica! ¡Chica soltera! Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco, Carmen ¿Quién riso de tu cabello, Carmen? ¿Quién riso de tu cabello? ¿Quién riso de tu cabello, Carmen? ¿Quién riso de tu cabello? ¿Y por qué me trajas así? ¡Rumbera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cumbia, Morena! Música Ay, eso no los amores Esa desgracia maña Y al sonar de la caña Va librando sus sabores Y en la nena soledad La que goza mi cumbia Esa nena se hará muy ya que caramba Con su pollera colora Por eso le digo Vete mi negra con pachara Con su pollera colora Vaya y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colora Como se menea Como se mueve soledad Con su pollera colora Vaya y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colora Ay, y dice Ay, cuando dame la soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da De sabor de canela Y poco sabor a pimienta Con su pollera colora Con su pollera colora Por eso le digo Vete mi negra con pachara Con su pollera colora Vaya y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colora Como se menea Como se mueve soledad Con su pollera colora Vaya y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colora 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 La gente de barra vieja Con su pollera colora La gente de la sabana Con su pollera colora 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 La gente de barra vieja Con su pollera colora La gente de la sabana Con su pollera colora Con la pollera colora Con su pollera colora Empieza el chacoteo, empieza el chacoteo, empieza el chacoteo, empieza el chacoteo, empieza el chacoteo Primera llamada, segunda llamada y tercera para el chacoteo niñas Revuélcate, 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 la tía Cache Tía Cache, eh, tía Cache, eh, a ver, a ver la vuelta, espérate, 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 espérate Hágamele la rueda, hágamele la rueda grande Hágamele la rueda grande, hágamele la rueda grande Hágamele la rueda grande, hágamele la rueda grande Mi tía Cache primero, tomó la festejada Mi tía Cache, Cache, al suelo, al suelo y dice Un, dos, tres, revuélcate, 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 revuélcate Agárrala las patas, tía, comence a ver Muéltame, revuélcate, 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 revu ¡Eh, la güera, la güera! ¡Balante, alante! ¡Gira, tía! ¿Eh, como en la casa? Cuando se revuelque, आárrales las patas ¡Y gírala! Revuelcate, revuelcate, revuelcate Revuelcate, revuelcate, revuelcate Revuelcate, revuelcate, revuelcate ¡Eso! Revuelcate, revuelcate, revuelcate Revuelcate, revuelcate, revuelcate Hey, ya está lista por allá Ya está lista Un, dos, tres Revuélcate, revuélcate, revuélcate Revuélcate, 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 revuélcate Y agárale las patas Y gíralele las patas Y agáralele las patas Y gírala, y gírala, y gírala Y gírala, y gírala La otra tía, caché la otra A ver chamaca, órale Que se tire, que se tire Órale, un, dos, tres Revuélcate, 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 revuélcate Y gírate, y gírate, y gírate, y gírate Revuélcate, revuélcate, revuélcate Revuélcate, revuélcate, revuélcate Revuélcate, 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 revuélcate Revuélcate, revuélcate, revuélcate Revuélcate, revuélcate, revuélcate Revuélcate, 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 revuélcate 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 Revuelca, 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 revuelca Revuelca, revuelca, revuelca Agarren las patas, agarren las patas Eso, gíralo Gíralo, gíralo, gíralo Gíralo, gíralo Gíralo, gíralo Perrea, perrea Perreas a ti, perrea Perrea, sandunga, perrea, sandunga Ya, ya, ya no hay Órale, falta, falta ella, falta ella Que se revuelque esa chica 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 Que se revuelque Y dice Un, dos, tres Revuelcate, revuelcate, revuelcate A ver mamá Juana Mamá Juana escoja dos Usted escoja dos, que se revuelquen dos Dos parejas, dos, dos, escojan Escoja dos, que se revuelquen dos Órale Ahí va Órale, revuelcate, dice Un, dos, tres Revuelcate, revuelcate, revuelcate 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 Tírale las patas, gírala Agárale las patas, revuélcala Y gírate, y gírate ¡Noche de ficha! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Eso! ¡Otra, otra y nos vamos! ¡Otra y nos vamos! ¡Sanduca! ¡Vamos, Sanduca! ¡Que se revuelque, Sanduca! ¡Que se revuelque, Sanduca! ¡Que se revuelque, Sanduca! ¡Que se revuelque! ¡Que se revuelque, Sanduca! ¡Que se revuelque, Sanduca! ¡Vámonos! ¡Uepa! ¡Ey! ¡Gracias!